¿Cuáles son los impactos en la sociedad? Nosotros tenemos un impacto en la sociedad, al menos en dos áreas. Una de ellas es la educación, intentando encontrar biomarcadores para la dislexia. Y en salud, pues estamos en colaboración con los neurocirujanos del Hospital Cruces, ayudando en las cirugías de paciente despierto de gente que tiene tumores en áreas de lenguaje. Manuel ha sido uno de los primeros investigadores en España en plantear preguntas científicas relevantes dentro de la neurobiología del lenguaje. Todo el tiempo está buscando líneas nuevas, buscando cómo mejorar, cómo innovar, entonces en eso radica su excelencia. Hay muchos, muchos desafíos, pero quizás el más importante es entender cómo el cerebro da lugar al lenguaje, a la cognición. Gracias por ver el video.